Y el homenajeado a José Ángel y a su señora esposa, Marisol. Un aplauso a José Ángel Carrillo. Digno representante de la juventud portuguesa por su destacada participación en el programa Cuánto Vale el Show, augurándole éxito con un título del canto nacional. Doctor Elia Gómez, gobernador del Estado portugués. Doctora Ana López Orojo de Gómez, directora de Cultura. Yo quiero decir algo, y a la vez me da como algo de miedo decirlo porque siento que me voy a emocionar mucho. Y quisiera hacerlo corto. Yo quiero dar gracias a Dios por haberme dado el ron de cantar, de cantarle la vida. Quiero dar gracias a Dios a mis padres que siempre me apoyaron, me apoyaron entre ellos cuando decían mis primeras palabras para cantar. Gracias a todos mis hermanos. Y uno muy especial que nos encuentra con nosotros, que este homenaje es para él. Para mi querido hermano Joan Lucerio Carrillo. Yo lo quiero mucho, no me quiera que esté, sé que está contento con este homenaje que me están haciendo. Quiero dar gracias a mi pueblo, Guanare, que sé que estuvo pendiente siempre de mis actuaciones en esta última poesía. Sé que estuvo alerta en todo esto. Gracias a la gobernación del Estado, a la directora de Cultura, a Ana López Orojo, que aparte de ser la directora, es mi gran amiga personal. Y a todos ustedes por haber venido esta noche a este hermoso homenaje. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos, mi querido juez, mi querido amigo de Goián, que es una hermosa homenaje. Señor, vamos a vernos en el momento que nos quiero conversar este show con este tema. Me identifica mucho a nuestro Estado de la Iglesia. Dejó en la gran espécie su hermoso tema, que dice así. ¡A la gran espécie su hermosa homenaje! 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 Me prometió darme su tierno amor A la cual él y cuando broteé tus flores Por eso espero con vivas emociones Que buscas pronto tu nueva nación Este marzo del lindo contra la cisterna Paré con la sabana Este marzo cuando él a ventra A la cual él, mi dulce habana A la cual él es que te quiero tanto A la cual él, como la tira de ella Porque tú tienes su mismo encanto De hacer la última vez verás Este marzo del lindo contra la cisterna A la cual él, cuando él a ventra Este marzo cuando él a ventra A la cual él, mi dulce habana A la cual él, a la cual él es que te quiero tanto A la cual él, como la tira de ella Porque tú tienes su mismo encanto Desde la última vez verás A la cual él, como la tira de ella A la cual él, como la tira de ella Que tú tienes su mismo encanto A la cual él, como la tira de ella Que tú tienes su mismo encanto Hace mucho tiempo Desde que estudiamos en el bachillerato Quiero que le doy un fuerte aplauso A este joven A la cual él es maravilloso Su hermano, me acompaña el cuadro Rubén Ponilla Excelente profesor En las maracas Tenemos a un joven de una iglesia musical Con ropas De Chabasquén Fremio Rojas Profesor de Arca El trato Maraca Etcétera Etcétera Sí señor Y que el más común caballero Que nadie lo conoce Hoy salió de la prensa Salió de la prensa Que valieron como aquí Que maravilla ¿No? Que no se lo ve El amigo aquí me inventé Eduardo Arosa El de los buenos amigos Gracias a todos Y dice así Vuela la cancha Por lo que no se lo ve El amigo aquí me inventé Es la canción que compuse el estero Para cantarlo cuando vaya a saltar el mar Vuela la cancha Por lo que no se lo ve El amigo aquí me inventé Es la canción que compuse el estero Para cantarlo cuando vaya a saltar el mar Quiero llevarte en su mesa Para entreagarte con aromas de de rosal Y regalarte mi hermano de mar Porque te quiero ver el mundo de mochar Quiero llevarte en su mesa Para entreagarte con aromas de de rosal Y regalarte mi hermano de mar Porque te quiero ver el mundo de mochar Que te quiero ver el mundo de mochar Que te quiero ver el mundo de mochar Que te quiero ver el mundo de mochar Por tus cariño a mi hermano de mar Por tus cariño a mi hermano de mar Por tus cariño a mi hermano de mar Y regalarte mi hermano de mar Y regalarte mi hermano de mar Por tus cariño a mi hermano de mar Y regalarte 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 mi hermano de mar que hablan muy bonitas cosas del templo de las personas del templo de las personas yo soy que el amigo Samuel Estefan que es mi manager a quien le pide también el mismo aplauso porque ese hombre ha hecho de todo ha hecho de todo el amigo Samuel Estefan porque ahora vamos a llevarle este espectáculo a ustedes cuando le caen al maestro estamos listos quiero también darle un saludo especial a los técnicos de su oído que hemos traído especialmente para este espectáculo tenemos uno con una cámara aquí un aplauso para él Richard Holodan un amigo de la cámara bienvenido exclusivamente de Caracas vino a hacerlo en el trabajo allá y el amigo Armando Pérez que está allá en la parte de arriba con los la parte de la consola de todo eso también un aplauso cariñoso para él yo sé que las manos deben calzar pero vamos a seguir la tengo de muchas sorpresas por ahí en un delante maestro cuando diga el tema se titula el loco para mis amigos para mis amigas para todos ¿cómo se está escuchando bien? ¿está? chévere ¿sí, sí? ¿o no, no? chévere ¿seguro? ok maravillosamente entonces dice maestro así el tema no, 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 no 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 Llenos, llama la intención Me dicen que soy un lobo Por no pararte a la vida Porque tapo las heridas Con lágrimas y mis ojos Eres un ser lobo Lleno de puro valor Y me paro y sigo adelante Cuando rompí un sotorado Porque yo no lo hago Y cuando lo tengo un serante Eres un ser lobo Lobo por ser un fiscal Porque tengo una sonrisa Con el culo de labios Y arriba de un esperento Marejano su calendario Para tu hija me daño Los besos que yo le dan Y el deseo de sentirme a mi lado Para mí es una delicia Lobo por ser optimista Porque tengo una sonrisa Y salpando a todas las heridas Y aquí en la iglesia Digo barricano su calendario Para contarle al año Los besos que yo le dan Y es que sentirme a mi lado Para mí es una delicia ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amante, buen servidor Amante, buen servidor Loco por contarle todo y mirar Sonreír por no ponerme a morir Cuando te siento en el problema de mí Que me deja sentir muy feliz Loco por contarle todo un pingo A la luna que ha salido en una noche de abril Loco por contarle todo y mirar Sonreír por no ponerme a morir Cuando te siento en el problema de mí Cambiarte eterna Y así sentirme feliz Y así sentirme feliz Gracias por haber venido De verdad me siento muy contento de poder brindarle este pequeño regalo a todos ustedes Y es muy especial para mí porque Muy pocas veces tengo la oportunidad de cantar Que estén presente mis padres Que estén presente mis esposas Que estén presente mi hermana Que está por allí con su familia Que le mando un beso y un abrazo Bueno Y cantar en mi pueblo Yo tengo mucho Tenía mucho tiempo que no cantaba No porque sentía patria Sino porque mis compromisos no me permitían Muy pocas veces estaba yo conmigo para cantar acá Quiero hacer un tema importantísimo Hablando de todo eso El tema siguiente Es un tema seleccionado hace mucho tiempo Cuando nos dimos a cantar en un festival En Villavicencio En Villavicencio Un tema de Salvador González En cual traemos en primer lugar en ese festival Y vivimos a eso pues Lo seguimos cantando siempre En cual es el festival Lo vivimos, lo cantábamos, lo cantábamos Y siempre lo traemos en primer lugar Entonces Yo dije que este tema pues El que más triunfo me ha dado También lo dije Es un tema hermosísimo Se lo digo de todo cariño Y tengo la oportunidad de cantarlo con El Maestro Ochieto Y esos muchachos que nos lo ven maravillosamente El tema triunfador de los festivales Porque Con todo cariño Camino Triste Vamos a darle las manos a los muchachos Camino Triste Camino Triste y soledad O cruzado por tantas vidas Y el mando sobre sus globos Alegrías y poderlas Camino Triste Camino a mí Camino Triste Camino Camino Triste Camino a mí Camino Triste Camino Camino Triste 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 Gracias en dueñas, tantas angustias mías y ajenas que de mi vida me hacías en dueñas Pero con ese coraje no vencí aquí un jovencito que me tocó con las peñas Por par de todas las peñas tristes que me desbocaron de todas las cosas bellas Y entre coplas y canciones Olvidaré entre los besos que me hicieron tantas bellas Luchando siempre, sacando fuerzas, la vida sigue, cariño se va Camino triste, camino amigo, camino triste ¡Gracias! 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 Gracias en dueñas, tantas angustias mías y ajenas que de mi vida me hacías en dueñas Pero con ese coraje no vencí aquí un jovencito que me tocó con las peñas Por par de todas las peñas tristes que me desbocaron de todas las cosas bellas Y entre coplas y canciones ¡Gracias! ¡Gracias! Olvidaré entre ambos besos que me hicieron tantas bellas Luchando siempre, sacando fuerzas, la vida sigue, cariño se va Luchando siempre, sacando fuerzas y la vida sigue Camino triste, camino lindo, camino triste Camino Bueno amigos, bueno yo creo que ya estamos listos prácticamente Señoras y señores, vamos de inmediato a escuchar Los temas románticos de José Ángel Carrillo Ya ves que me he cambiado, que sigo enamorado A los desiguales de ayer, quizás te comentaron Y a solas me miraron, llorando tu querer Y no me la vergüenza, que aún con experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me acerco, aunque te puedo lejos A tu amor yo me acerco, aunque ya no lo tengo Y no puedo lejos De qué manera yo lo vivo De tu amor yo me acerco A este cariño maldito, que al día me acerco A tu corazón De qué manera yo he vivido, si te vengo en cualquier gente Y tú no quieres ni verme, porque te conviene Nunca ya no eres tu amor Ya ves que el camino, que sigo enamorado De qué manera yo he vivido, quizás te comentaron Y a solas me miraron, llorando tu querer Y no me la vergüenza, que aún con experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me acerco, aunque ya no lo tengo Y no lo tengo que olvidar A todo lo tengo que olvidar A todo lo tengo que olvidar De qué manera yo olvido De qué manera yo he vivido Este cariño maldito, que al día me acerco Y no lo tengo que olvidar De qué manera yo he vivido De qué manera yo he vivido De qué manera yo he vivido Si te animo en cualquier gente Y no lo tengo que decir Porque te conviene Daño al dolor De qué manera yo he vivido De qué manera yo he vivido este tema que va a ser que vieron a él impreso y fue aquí la ciudad de la modelo dice este tema de un joven propósitor marines se encuentra con nosotros Gustavo Peña el autor de la letra y William Romero un aplauso para ellos el señor el señor Gustavo gran propósitor señor y dicen de esta forma así decir te quiero es fácil decir te quiero cuando te tengo en mis brazos es fácil decir te quiero al sentir tus dulces besos es fácil decir te quiero cuando te tengo en mis brazos es fácil decir te quiero tus dulces besos Así te sientes miedo cuando bajas un suspiro y al final una dulce sonrisa. Un amor por siempre, hasta la eternidad, es fácil decir te quiero. Te respiro en tu cuerpo, cuando acaricio tu cuerpo, cuando me entregas tu amor. Un amor por siempre, hasta la eternidad, es fácil decir te quiero, cuando lanzas un suspiro amor y al final una dulce sonrisa. Una dulce sonrisa. Hombre, ¿qué le parece este maravilloso grupo que esta vez se lo acompaña? Un aplauso y lo dice todo. 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 Aplausos Para los peligros Resagiando el final de Cristo Necesito los invididos de julio de las callas sepieron los colores de gris Cuando todo es soledad No sé si vuelva a veces después No sé qué de mi vida serán Si el mundo te va a ser Que no me da nunca ya Hoy quiero favorear mi dolor Yo pido con pasión y piedad La historia de este amor Hoy se escribió para la eternidad Qué triste Nos dicen que estoy Que siempre estoy hablando en ti No saben que pensando en tu amor He podido ayudarme a mí He podido ayudarme a mí Y la neverá Y la neverá ¡Gracias! 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 ¡Excelente banda también! ¡Tiene su texto muy de conocido! ¡Gracias! ¡Gracias! José Ángel, el público te aclamó, José Ángel José Ángel La gente está en pie Un pedacito, un pedacito La última cuarta parte de la canción Y dice como dice Que triste Todos dicen que soy No saben que pensar en tu amor En tu amor He podido ayudarte a vivir He podido ayudarte a vivir He podido ayudarte a vivir ¡Gracias! ¡Gracias! Me animó Leonardo y Rafael Mesa Gracias realmente por haber estado con todos nosotros Tanto con los comunicadores sociales Como con José Ángel Carrillo Y gracias a la gobernación Y a la dirección de cultura Por esta amabilidad Por este homenaje Que pasen una feliz noche Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.